Bendiciones queridos hermanos y amigos que están viendo este evangelio. Mi nombre es Ana Castillo y el evangelio que les voy a compartir ahora este día martes 28 de diciembre lo encontramos en Mateo 2 del 13 al 18 y dice así en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Después que partieron los magos, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, quédate ahí hasta que yo te avise porque Herodes buscará al niño para matarlo. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto. Permaneció ahí hasta la muerte de Herodes. De ese modo se cumplió lo que había dicho el Señor por boca del profeta. Yo llamé de Egipto a mi hijo. Entre tanto, Herodes al ver que los magos lo habían engañado, se enojó muchísimo y mandó matar a todos los niños menores de dos años que habían en Belén y a su alrededor. De acuerdo con los datos que le habían proporcionado los magos. Entonces, se dio realizado lo que anunció el profeta Jeremías. En Ramá se oyeron gritos grandes, sollozos y lamentos. Es Raquel que no quiere consolarse porque llora a sus hijos muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, este párrafo de la Biblia es muy sentimental, lo llamo yo. Porque se trata sobre la huida a Egipto. El nacimiento del niño Jesús fue muy traumático, pienso yo, porque siempre estuvieron huyendo. Dice la palabra de Dios que en sueños Dios le dijo de que huyeran a Egipto, porque Herodes quería matar al niño. Entonces, como los reyes magos lo engañaron, entonces decidió, muy enojado, decidió matar a todos los niños menores de dos años. Y dicen que eran gritos y lamentos. Ahora estamos celebrando, 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes. El Día de los Santos Inocentes porque murieron tantos niños, tantas criaturas en esta época. Y ahora recordamos a esos niños. Es lamentable tantos niños que murieron. Y recordamos ahora también a tantos niños no nacidos. Tantos abortos que han habido. Tantos abortos que están habiendo en estas fechas, en estos días. Yo te invito a que nos pongamos en oración y llevemos a todos estos santos niños inocentes en oración. Que el Señor te bendiga, la Virgen te proteja y que Dios proteja a los niños no nacidos. El Señor te bendiga.